El Gran Show Rojo Es una sorpresa de Leti Porque Leti tiene unas ocurrencias muy preciosas Es una idea de Leti, claro Marcia, no puede ser, ¿ya viste? El cuartel de brujas va a dar el show Alicia, contrólate Ya, ya, ya No puede ser Esto va a ser un fracaso Eso espero Espero que esto se componga porque está muy mal ¡Música! Oye Ya regresamos La banda final es Los Recoditos ¡Viva! Quiero probar Mi sopita de pastilla Unas ricas pesadillas Guacamole, dos camales Y una tole pa' empezar Quiero probar Los lacoyos, las garrachas Sopesitos enchiladas Unas flautas doraditas Con pozores saboreados Que no te importe la dieta Que no te agüite gorda Con la pastita contenta La vida es sensacional Se me antojó, se me antojó Un caldito de camarón Se me antojó, se me antojó Otro caldito de chicharón Que sí, que sí, que cómo no Es la brochura que es el salón La comida mexicana Te conquista el corazón La comida mexicana Te conquista el corazón Chiquita Yo pongo el ritmo Y todo el sabor ¡Ja! Que no te importe la dieta Que no te agüite engordar Con la pastita contenta La vida es sensacional Se me antojó, se me antojó Un caldito de camarón Se me antojó, se me antojó Otro caldito de chicharón Que sí, que sí, que cómo no Es la brochura que es el salón La comida mexicana Te conquista el corazón La comida mexicana En el mundo es la mejor Hay mole poblano Pa' los italianos Queso con frijoles Pa' los españoles Chiles de nogada Para la grimpiada Y para poner barbacoa de res Y a los argentinos Algo sencillito Se me antojó, se me antojó Un caldito de camarón Se me antojó, se me antojó Con un cajito de chicharón Que sí, que sí, que cómo no Es la brochura que es el salón La comida mexicana Que conquista el corazón La comida mexicana Que conquista el corazón ¡Gracias, muchachas! ¡Gracias por este momento tan maravilloso! ¡Cantaron fr Rachel! ¡Cantaron fricheos! ¡V Теперь nos haganinar! ¡Ostras! ¡LasAN! ¡Gracias, muchachas! ¡Gracias, muchachas! ¡Motral things! ¡Gracias! ¡Motral things! ¡Ostras! 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 ¡Ostras!